Hola guerreros, bienvenidos a su canal. Bueno, primero me presento, yo soy Jenny y están en su canal YangelTV, un canal independiente para mentes independientes. El día de hoy tenemos una linda manualidad, vamos a hacer un letrerito navideño para decorar nuestra puerta, nuestra entrada, el lugar que ustedes deseen y todo reciclado. Bueno, el 80% reciclado y lo que vamos a utilizar en sí es esta servilleta que se las enseñé en unos videitos pasados para decorar nuestro tablero y unas letras, permítanme mostrarles que todavía está medio sacando, letras impresas de Pinterest. Y le he pasado, he tomado bien pasarle cola artesanal o cola de carpintero para darle un cierto brillo o el barniz que tengan le pueden colocar para darle brillo. Y hacer este cartelito muy, muy decorativo para que ustedes lo coloquen donde quieran. La verdad que es la idea es, yo les doy la idea, ustedes superen al maestro, siempre lo digo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Este es un cartón de prácticamente 30 metros, 30 metros de largo por 18.5 de ancho. Así está nuestra medida. Mejor lo dejo por acá, lo vaya a necesitar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer cartapesta, pero todo el contorno con papel kraft. Le vamos a hacer la cartapesta, todo el contorno de nuestro cartelito con papel kraft. Para que disimule bien las imperfecciones que tenga y no este... ¡Ay, qué duro que esté esta tapa! Y no este... no desentone con la decoración. ¿Ok? Así que... Vamos a... Creo, creo, creo. Permítanme un ratito. Vamos a, vamos a... No, voy a sacar una... Una tapita. Aquí voy a echar un poquito de goma. Y solo así vamos a ir avanzando, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así. Mojamos. Y en el borde... Le pegamos. Así. Y ahí vamos a disimular. Vamos a disimular la abertura del cartón. Aquí tenía un pequeño rasguño el cartón. Y he tomado a bien echarle un poquito de masilla para tapar esa imperfección. Así que aquí... Acuérdense, con papel kraft todo el contorno de nuestro letrerito... Ay, perdón. Ahí, para que vean. ¡Ja, ja, ja! Ahí. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Cuídense mucho, cuídense mucho, por favor. Y aquí, así. Y volteamos. Esta va a ser la cara del letrerito. ¿Ok? Así que así le voy a ir pegando todo el contorno a mi letrerito. Regresamos para empezar a trabajar en este bonito cartelito. ¿Ok? Bien, guerreros. Miren. Ya terminé la cartapesta todo el contorno con papel kraft porque queda mucho mejor. ¿Ok? Y en la parte de atrás también le hice cartapesta con el mismo papel kraft para que se vea como si fuese maderita, rústica o algo así. Entonces, ahora vamos a hacer con estos chupetitos, chupetitos, perdón, con estos palitos de chupete o bajalengua, que son los más anchos. ¿Qué es lo que hacemos? En la parte de acá, miren, le vamos a cortar aquí. Este circular se le corta. ¿Ok? Yo ya le he cortado antes. ¿Por qué? Porque quiero hacer una tablita, pero vamos a hacerla a mi manera. ¿No? Entonces, lo podemos colocar junto o lo podemos colocar un pedazo y si sobra lo cortamos. Esto lo cortamos al final o lo cortamos antes, pero si necesitamos rellenar vamos a tener que cortar ambos lados. Ambos lados. ¿Ok? Lo voy a dejar este al final. ¿Ya? Entonces, con la silicona bien caliente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a simular que es una maderita, un cartelito de maderita. Voy a pararme sin hacer sombra aquí. Ahí. Ver bien los bordes. Que se pegue ahí. Y este igual aquí. Ojo, aquí nos falta un pedazo, pero de aquí lo pegamos. ¿Ok? Como que es... Ay, se pegó. Como si fuera un tabladillo, algo así. Pegamos bien. Nos cercioramos de que el borde esté al borde, al lado del borde. Y aquí pegamos así. Aquí. Vamos a darle la imitación a un cartelito de madera. Ahí. No se preocupen que estos espacios los vamos a hacer al final. O este le pegamos aquí. En medio. Ahí. Simulamos. Aquí. Y aquí. Y aquí. Ahí. Empezamos aquí. son palitos reciclados por si acaso me quemé me quemé y así vamos a ir pegando toda nuestra vamos a cortar y aquí lo unimos de una vez y en la parte de acá le unimos también así igual y así vamos completando toda nuestra nuestro trabajo vamos a medirle aquí vamos a y quedó así que ahí y así vamos a ir bajando para hasta completar toda nuestra nuestro cartelito de madera ok ya cuando me llegue hasta aquí al borde lo hacemos juntos así que voy a terminar avanzando solamente dos tres hileras y al final vuelvo con ustedes bien guerreros ya avance estoy en el último y que creen me va a sobrar una línea a esa línea hay que colocarle la maderita también bueno la maderita digo bueno la paletita hay que colocarla ok ahí ahí bien entonces aquí estamos como armando un rompecabezas la verdad estas que sobresalen las vamos a cortar con nuestro cúter o tijera me voy a parar voy a con una regla vamos a cortar lo que sobra ya tenemos nuestra tablita ahora tenemos que agregarle esta hilera porque esta hilera se ha quedado sin tablita entonces que hacemos vamos a cortar a la mitad así es como me quedó la el cuadrito de tablita aquí me faltó un pedacito y que es lo que hice con un cúter le medí así delgadito de acuerdo a lo que falte integrar acá le pase el cúter les enseño como lo deben hacer despacísimo el cúter suavemente hasta que poco a poco se desprende la maderita suavemente suavemente porque como es madera es una maderita suave ligera y super delgada se puede ir por otro lado pero quiero que vean algo llega a pasar esto y con el mismo cúter suavemente le cortamos las imperfecciones así suavecito suavecito ahí así así emparejamos si nos faltara de nuevo en como aquí me faltó un pedacito una hilita un delgadito de madera así lo cortamos y lo pegamos ok ya les enseñe como rellené ese pedacito ahí y ahora que es lo que vamos a hacer ya tenemos la maderita y nuestro tablerito así y lo vamos a lijar con la lija que tengamos lo lijamos nuestra superficie y todo el contorno así para quitar imperfecciones de nuestro cuadrito navideño es un cuadrito navideño con falso tableado ok una vez que lo tenemos así lo vamos a limpiar ya está y una vez que ya está limpio lo vamos a pintar de blanco lo vamos a pintar de blanco así y de ahí lo vamos a secar con la secadora por qué lo pintamos de blanco porque le vamos a hacer decupar solamente para que se noten los diseños de nuestra servilleta ahí entonces terminamos de pintarlo bien y volvemos lo tenemos seco y le volvemos a pasar la lija así una vez que ya le hemos pasado la lija suavemente le vamos a hacer decupar le vamos a usar nuestra servilletita navideña esta de aquí aquí le vamos a pegar ok primero midan el contorno todo el ancho tienen que medir voy a pegarme para echar la goma y aquí disculpen pausé el video quería saber por qué ladraba mi perrito de repente alguien estaba tocando ahí ahí una vez que lo tenemos así ya hemos medido el ancho vamos a pegarlo de abajo hacia arriba despacio midiendo bien el ancho ahí suavemente 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 despacio le asentamos bien con la bolsita para atenuar nuestro tablerito ok, así despacio bien guerreros les dije que en la parte de acá le faltaba pegarle un pedacito pues bien, no le voy a pegar más servilleta, ya no, pero vamos a hacerle un ligero con un poquito de blanco y vamos a hacer un ligero descargo ahí así como que manchamos nuestro tablerito muy ligeramente pero como si fuera un poco de nieve por último como si fuese un poco de nieve ahí le descargamos un poquito más y disimulamos nuestro tablerito ahí vamos a darle también por acá como si fuera un poco de nieve por aquí y por aquí así ok, así que ahí lo dejamos porque ahí van a ir unas flores que van a tapar fácilmente todo lo que queremos no tapar, sino va a adornar entonces ya no se va a ver nada de eso miren, tenía esto guardado hace mucho tiempo y me dije vamos a sacarlo, vamos a pegarlo en el tablerito este va a ir acá imprimir imprimí de pinteres lo pegué en cartón lo vamos a hacer tipo 3D para voy a traer la pistola de silicona que le he dejado cargando en el otro ambiente para decorar todo eso pero antes de eso vamos a colocar la cuerdita acá atrás ay, perdón primero voy a secarla con la secadora y vamos a hacerle las agarraderas al contorno aquí la base le he pintado blanco pero a los extremos nada lo he dejado tal cual así que aquí vamos a hacer las asas del cuadrito ahí vamos a medirlo porque quiero ahí ahí entonces que es lo que vamos a hacer aquí con la silicona bien caliente vamos a pegar una cita pero con esta telita de yute la vamos a reforzar acá atrás ok ahí ahí que está echadita ahí ahí vamos a reforzar ahí vamos a reforzar igual pasa aquí ahí todo el contorno encima hay que hacer un poquito venerosos para que quede muy bien pegada nuestra asa la asegure ahí me falta un poquito ahí no hasta que quema esto hasta el dedo se me pega en el dedo así que aquí igual vamos a pegarlo muy bien así y ahora para terminar que es lo que vamos a hacer en la parte de aquí le vamos a pegar esta florcita la hice hace mucho tiempo la imprimí en pinteres la pegué en cartón la recorté le eché barniz brillante y un poquito de glitter para decorarla y son dos la base tiene ramitas las hojas verde pero la de encima no entonces este así lo he pegado una encima como que se ve 3D ¿no? aquí este de acá también lo imprimí en pinteres le eché barniz y lo pegué en un cartón y lo recorté las letras igual las imprimí en pinteres y ¿qué pasa? las he pintado voy a hacer otro tutorial donde les voy a enseñar como resaltar estas letras antes de que termine el año lo voy a hacer posiblemente el próximo video pero lo vamos a hacer en vivo ya este igual le imprimí en pinteres y le hice este diseño ¿no? con la resalté con este escarcha me pareció justo porque estamos en épocas navideñas y como este cartelito lo voy a dejar acá lo voy a colocar voy a pararme en mi puerta quise hacerla con las letras que sobresalga igual este acá lo vamos a poner aquí a un costadito ahí en el cartón así para que sobresalga y se vea más decorativo y la florcita aquí en la esquina ahí y tengo estas estrellitas de cerámica las pinté dorado con spray y las voy a pegar uno aquí y la otra aquí y nada más para que no se vea tan recargado de aquí lo voy a colgar en mi puerta para que ustedes la aprecien y así tenemos nuestro nuestro cuadro navideño con falso tableado más decoupage más 3D con las figuritas es una falsa madrita un falso tableado en cuadrito navideño así que espero que les guste la idea y lo lleven a cabo para decorar algún espacio en su hogar de aquí lo muestro en mi puerta para que vean que bonito se ve y no se olviden regalenme un like compartan con sus familiares amigos y suscríbanse al canal activando la campanita de notificación gracias por estar ahí gracias por sintonizar Yangel TV un canal independiente para mentes independientes se viene mucho más hasta la próxima chao chao cuídense mucho Dios me los bendiga quédense en casa y nos vemos chao beso grande y bien guerreros miren como se ve el tablerito navideño muy decorativo muy muy vintage diría yo por el color de papel que lleva está muy bonito a mi me encantó lo dejo ahí en mi puertita para decorar la puerta de entrada de mi taller así que nos vemos cuídense mucho Dios me los bendiga y no se olviden suscríbanse al canal hasta la próxima chao y no se olviden de ver